¿Cómo están gente? En este vídeo les voy a enseñar a crasear un Scepter para Aura Bot. Les voy a enseñar a crasearlo de tres formas diferentes. Lo primero que necesitaríamos para la primera forma es un Scepter con dos Open Zappics y más uno Spells de E-Level 80, ya que vamos a tratar de sacar el Hatred Aura Effect de Redeemer y realmente los demás mods no importan, ya que al ser un Scepter de Aura Bot realmente cualquier otro modifier no importa, quizás mana, tributos, pero realmente no hay ningún otro mod que nos interese más que más niveles a las gemas o efectos a las auras, así que una vez tenemos el Scepter, si lo consiguen con dos Prefix como este le pueden tirar un Exalted y en este caso me salió otro Prefix, pero si le sale un Zappix lo único que tendrían que utilizar es un Farry Cool Alpha, pasan el Zappix a Prefix y listo. Una vez tenemos el Scepter, lo voy a hacer dos veces para ver si sale, lo único que tendríamos que craftear es Canod Roll Caster y una vez tenemos el Canod Roll Caster bloquearíamos Cast Speed y Chance to Double Damage a Spells, lo que nos podría salir es Aura From Skills, Increase Damage to Allies, esto sería bueno y el mejor de todo sería Tier 1 en G3 Defect, también nos puede salir Increase Movement Speed y Call Exposure, pero estos no nos interesan, así que un 50-50 a que nos salga el mod que queremos. Una vez dicho eso, lo único que tendrían que hacer es tirar un Redeemer Exalted, en este caso me salió Movement Speed que es algo que no quiero y a este le salió Hater Hour Effect, aunque Tier 2. Como pueden ver, un Scepter de estas características vale unos 10 Divines, quizás más con un mejor Roll. Muy muy sencillo, lo único que tendrían que comprarlo es con el más 1 Spells, creo que vale alrededor de unos 80 Chao, es como mucho un Divine, muy muy sencillo y rápido. Ahora les voy a enseñar a craftear otras formas y lo único que necesitaríamos es el mod de Redeemer, de Aura Prompt Your Skills, Grant Increase Damage to You and Your Allies. Si quieren forzar este modifier tendrían que comprar un Scepter y level 80 y usar Bounds Fossiles hasta sacar el modifier. Y una vez tenemos este Scepter, tendríamos que comprar una base de Crusader y level 80, esto para poder forzar el Rath Hour Effect o el Sealodri Hour Effect Tier 1, cualquiera de los dos, y lo único que tendríamos que hacer para forzarlo es tirarle Bounds Fossiles hasta que salga limpio. Como pueden ver acá, acá ya me salió, Rath Hour Effect Tier 1, y una vez tenemos los dos Scepters, da igual a cuál se lo tiremos primero, se lo voy a tirar primero al del Varane, da igual, al del Crusader, da igual, primero al Scepter y luego al otro, y listo. Así sería como se sacarían los Zaffix para el Scepter. Luego realmente no hay muchas cosas que le puedan craftear de Prefix, quizá le podrían craftear level 2 socket de support gems si quieren utilizar algún online end o algo así, y algunas auras en el Scepter, no estaría mal, maná, no hay mucho más. En este caso le voy a craftear level 2 socket de support gems, y listo. Así es como se craftearía un Scepter con Awaken Error para Aura Bot, bastante, bastante sencillo. Ahora les voy a enseñar otra forma, un toque más endgame, de cómo sacar un Scepter quizás más caro, pero para más niveles, inclusive para otras builds si quieren revender. Una vez tenemos un Scepter con más 1 spells, y cualquier otro Prefix, da igual, supongamos este acá, no importa, lo único que tendríamos que hacer es craftear Can't Have Treatment Crafted Modifiers, Cannon Roll Attack, y por último Prefix Can't Be Changed para que salga asegurado, y utilizaríamos un Add Remove Physical para forzar ese más 1 físico, y una vez tenemos los Prefix, lo único que habría que hacer es craftear Cannon Roll Caster otra vez, y le tiraríamos un Redeemer Exalted para sacar el Increased Damage Studio Allies, o el Hatred Outer Effect, bastante, bastante sencillo. Obviamente no es necesario que pongan el Multimode, si ya tienen bastantes, supongamos que ya compran el Scepter con un Suffix extra, lo único que tendrían que hacer es craftear también Cannon Roll Attack, y le craftearán a the Remove Physical, esto tiene chances de que le saque el más 1 spells, pero también sería un craft mucho más barato, se ahorrarían unos 3 Divines más, como pueden ver acá, y listo. Terminar en craft con Cannon Roll Caster y el Redeemer Exalted. Eso fue todo por este video, si quieren más pillas de este estilo, déjenmelo saber en los comentarios, y nos vemos en el siguiente. Abrazo.